Muy buenas a todos, caminantes del sendero, bienvenido una semana más al canal. Si no me conoces, me presento, soy Taliesin. Y si te gustan los temas de Wicca, paganismo y brujería, te invito a que des una pequeña vuelta por el canal que seguramente encontrarás algo que te guste.